Música Pero que pasa si no lo habéis visto ahora que estamos en un nuevo vídeo Hice otro vídeo pero salió mal Fake Pero bueno Aquí si Hoy vamos a ser pobres A ver si la... Hola A ver A ver si... A ver si... A ver si nos va a tirar a la gente Vamos a ser pobres Nos vestimos así de pobres Y vamos a ver Pues sacamos el cartel Lo ponemos Mone Mmm Sí, Mone Lo ponemos Mone Aquí Muy bien Ahora vamos a buscar una casilla Muy bien, ya estoy aquí con el cartelito de Mone Vamos a ver Aquí Oh, la heladería Me puedo robar en el auto ¿Quién preferís? ¿Cuál os gusta más? ¿Messi o Ronaldo? Hoy mapeo Benzema Me gusta Messi a mí Pero no vamos a hablar de eso el tema Bueno, hoy... Vamos a ver si... Hoy la intención es De ir de pobres Subir a ricos Que te calles Vamos Sí, vale, vale, vale Bueno, venga, vamos Yo... Este es mi sitio Este es mi sitio Este es mi sitio Bueno, yo voy a sacar... Oh, una chica Mone, please Mone Son pobres Vamos a ponerlo a función A ver si me saluda Perfecto Ya nos hemos cambiado Bueno, no me lleva para otra ropa Pero bueno Vamos a usar... Del bolsillo, eh Doraemon Muestra Vamos a sacar nuestra tarjetita A ver... Voy a pedir dinero a una persona random Porque es que no me dan los gilipollas La gente para el Rocte es desagradecida Pero bueno, yo... Ahora vamos a comprarnos... Un coche Ahora nos vemos Parándome, cabrón Chicos, ya hemos vuelto Nos hemos comprado un pedazo de Lamborghini Un pedazo de... Aquí está Rocte Una policía Perfecto, por favor No me multes Por aquí No se para qué va a venir la policía Ya me he comprado un supercoche Y... Lo que faltaba No me llega para... Una casa ¡Bien! Bueno, vamos a sacar dinero del banco Y a ver si nos da Voy a robar también Bueno, robar no quiero Somos gente humilde Yo no soy gente humilde ¡Oh! Vamos al Club Brooks ¿Nos deja? Vale, perfecto Iremos al Club Brooks Nos tenemos que hacer miembros Para así poder... Para que no seamos pobres Mirad, se está viendo el Club Brooks Quita, por favor No te pongas en medio ¿Qué? ¿El que va a... El que va a... Oye El que me ha dado dinero Me... 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 ¿Qué haces? El que... Oye Vistas ¿Qué? El que me ha dado dinero Es un ladrón Lo he robado del banco ¿Ha robado del banco el dinero? Pues ahora me he quedado el dinero Porque me ha gustado Bueno, aquí vamos a dejar por aquí el coche Subimos al Club Brooks Ya se os va a enseñar la música Aquí pagamos para poder entrar Vale ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues... Venga, cachivache Venga, me voy a poner un coche ¡Joder! Bueno, vamos a ponernos pequeños Porque si no la puta... ¡Ahora, ahora, ahora! Ahora podemos coger Mira, voy a ser un indie Me voy a ahorrar dinero para otras cosas Bueno, mira No Mejor no No te coges un labordine Que te va a quedar un poco pobre Pero no es verdad Bueno, es verdad Nos vamos a quedar un poco pobres Pero bueno Nos ponemos aquí Nos ponemos a bailar un poquito La de cita de nuestra Coca-Cola De nuestra Coca-Cola Un coche humilde Un coche viejo Pero el pueblo es una montaña Bueno, perfecto Aquí estamos bailando como... Aquí estamos bailando como buenos panas Bien Y ahora... Hola, chica, ¿qué quieres? Bueno, es que estoy muy motivado Se me rompió la tablet Y no he podido grabar mucho video en mucho tiempo Aquí vienen Bueno, aquí vamos Estamos aquí bailando Yo creo que la pobre pone el nombre de Jimmy Que te acabas de contar Lo que tenemos que hacer es Buscar trabajo Tenemos que buscar una entrevista para hacer trabajo Bueno, aquí estamos bailando de ching Y ahora... Bueno, vamos a una entrevista de trabajo Bueno, ya hemos bailado aquí suficiente Bueno, vamos aquí Humildad, respetamos el semáforo Bueno, ya estamos Y vamos a trabajar De algo más... De algo más tranquilo Como por ejemplo De... Mos Pizza Bueno, aunque no me llama nadie Bueno De momento ahora buscamos trabajo Muy bien, el motor se está poniendo de moda Ya una persona la ha puesto Bueno, vamos por aquí Ahí está el Club Brooks Paramos Bueno, hago la técnica de ir para atrás Pa' atrás, pa' atrás Le damos por aquí Y ahora ponemos por aquí Nos ha puesto rojo Da igual, ahora no lo soltamos Le damos un golpetazo al coche rojo Ahora vamos a compraros una casa A ver... Vamos Bueno, no se compran Directamente se te pone Pero bueno Aquí hay una casa Y le voy a poner una aquí A ver La varilla Está bien Tenemos esta casa Esta Esta ¿Cuál podemos elegir? Esta Que es nueva Ah, por cierto Feliz año Ya estamos en 2023 Feliz año nuevo A todos Los de Vistar Y os agradezco mucho Que os suscribáis a mi canal Y por favor Seguid suscribiros a mi canal Os suscribáis por favor Y dadle a la campanita Y así subiré más vídeos Y dadle a like Bueno Y ahora os voy a enseñar justo Donde está la caja fuerte Directamente Vamos aquí Le damos Ah, ¿Veis este espejo? Le damos Y se abre la caja fuerte Y aquí Te pillas el dinero Bueno Le damos aquí Salimos Y esto Aquí lo puedes abrir Y coger todo el dinero que quieras Bueno, siempre Para que no me roben Hago el truco Hago el truco de poner así Para que luego No me roben Pepe Bueno, aquí Venga, me voy a robar el banco Uy, mi hermano Ojo que se va a robar el banco Por favor Por favor, hermano No te robes el banco Es que hay policía Es que hay una policía Ahora salimos aquí Me la juego, me la juego Me queda Uy, mi hermano Es verdad Vamos a trabajar de algo Porque es que yo Ya me estoy literalmente aburrido Mi hermano Va a robar el banco Mi hermano Ha robado el banco Pero es que de verdad Ha robado Ha robado el banco Mi hermano Ha robado el banco Ya tengo dos millones Oye, pero como la Mira, ahí se va mi hermano Está ahí con el coche Espera, hermano ¡Rockte! Ojo que el Rockte Ha robado el banco Se salta el semáforo Y le da todo igual Y se va con su coche Está claro El millonario Y se va a poner una casita Bueno, nosotros le vamos a seguir Aún no soy multimillonario Aquí está él con su coche Bueno, yo me voy con mi coche A mi casa Aquí se me acepta Ponemos aquí Venga, me voy a poner un coche caro Una limusina, venga Uy, mi hermano Se va a poner la limusina Rockte se va a poner una limusina Me ha gastado un millón Uy, es que es Rockte son mucho dinero Bueno Me ha gastado 500 millones Y con la casa Un millón más Esta casa será ¿Este agua será real O es de los chinos? ¡Es de los chinos, chicos! ¡Es falso agua de plástico! Bueno, quien sea chino Lo siento por decir esto Pero bueno Bueno, da igual Vamos a ir aquí Ah, espera ¿Le puedo cambiar el color? Eric Aquí le ponemos el color Eric Sí, le cambiamos el color Entonces aquí Se cambian las barandas Eric Qué bueno A ver Bueno, en verdad Yo me llamo Eric Eléctorector Y ya está A ver, da igual A mí me puede llamar Eric O Vistar Y eléctore Rockte O Héctor Que es su nombre El rey ¡Venga, Wikipedia! Ponme mi nombre Ponme mi nombre Y ya no sabe Wikipedia Muy bien Aquí podemos abrir Bueno Ahora Estoy aquí con mi vida de premium Mi vida de pobre Y ahora ¿Sabéis que toca? Buscar un trabajo O sea que ahora vamos A ver si podemos encontrar un trabajo Vamos Hacernos roll de algo Vamos a buscar aquí Me gasté todo el dinero para esto Para una mansión Y para... A ver ¡Ven a ver mi mansión, Eric! Cerramos Vamos a ver la mansión de mi hermano Rockteo Héctor Ya le podéis llamar por algo A ver, ¿qué pone? Hey, you have no money No entiendo nada Seguro que pondrá que me sudan las pelotas Seguro ¡Hola, hola! El Rockteo es mi multimillonario No, ahora soy rico porque me gasté casi el dinero Ahora tengo 500 mil Bueno Está bien Ahora Mira, mira Ojo la mansionaza Que yo La construía en Minecraft Un rock que nos invita Bueno, ven Perfecto Aquí está su pedazo Coche caro Ahora Bueno, la casa eso sí A ver, a ver Se sube por aquí, chicos Ay, mira, mira Yo no me he dado cuenta de esto ¿Qué pasa si abres esta puerta? Una sauna Hay una sauna Perfecto Aquí hay Entonces el cajón fuerte Pues literalmente Vas por aquí Vas aquí arriba No, eso lo digo yo Hostia Y clata No, se me ha buggeado Me voy a robar a mí mismo Ojo, puedes robarme a mí mismo Que ha robado Y te ha salido la ley rockte Y tú también puedes, Eddy Tú, tú coge ¡Ele! ¡Te voy a robar! Que no Tú has dicho que coja Vamos a ir de aquí Lo suficiente Que lo hemos liado Bueno, ahora Iremos A Ahora vamos A enseñar La casa pobre La casa submarina La no premium Pero es que Espera Que tengo El temporizador O sea que Voy a ver A ver De minutos vamos A hacer otra cosa Me cojo mi coche A ver, ¿puedo visitar tu casa? Vale Vamos por aquí Esa no es Hay que bajar abajo Bueno chicos Mañana subiré Un stop motion Bueno, si no por spoiler Un día Stop motion Otro gameplay Otro stop motion Y otro gameplay ¡Hola! Mira lo moderno Aquí está mi casa Aunque no tengo el pasmanche ¡Ahora! ¡Dame Rubén! Por favor Vamos Rubén A rockte A veces me pone a banear Compañero De piso Ven aquí Un secreto Que no sabías Un secreto Que no sabías Es que Si estáis en el cerdo Ya petáis La plata baja Ya lo he dicho Ya lo he dicho Bueno Rockte Ven arriba Ven al baño Ven al baño Rockte Vamos a hacer cosas Entre los otros Rockte Espero que no hagas más cosas tú Rockte te he baneado la casa Mira aquí Rockte 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 Mira Coge un poco de dinero Bueno aquí cogemos un poco de dinero Ah Rockte te robó la casa ¿Y qué nos importa? Es nuestro amigo Bueno y nuestro hermano Quédate quito Quédate quito Y nos bajamos Y vos es que está viendo el vídeo también Bueno vamos a ver Vamos ahora Dando un rato Pondremos la casa submarino Y vamos a ver cómo está Espérate que otra vez Han robado el banco En Brookhaven Eso ya no ha sido eso Eso ya no ha sido Porque es como lo va a robar Siendo iluminatis o qué Bueno nos vamos Vamos la vuelta Yo creo que tienes que ir parando Porque el vídeo va a durar mucho Ah es verdad Bueno chicos Y ahora tiene que grabar Rockte O sea que Espera vamos a hablar un momentito Bueno chicos Creo que el vídeo ya se va a ir a acabar Pero bueno Si dura mucho No lo va a ver Nadie El suscriptor que lo vea Va a decir Ay que aburrimiento de vídeo Es verdad Bueno chicos Vamos a ver Por última cosa Y para ver Los fuegos artificiales Nuevo camino Vamos a despedir El vídeo por hoy ¿Dónde está? Cuando activemos Los fuegos artificiales En el centro Mira Mira que bonito Feliz 2023 Para todos Feliz 2021 Feliz 2021 Feliz 2021 Aquí está todo Venga Vamos Venga A ver Espera que se han apagado Vamos Y bueno chicos Hasta el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Dale a un me gusta Y suscribiros a mi canal Me estarías ayudando mucho Adiós Nos veremos mañana Adiós